¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y hoy venimos con una estrategia, con una estrategia que como nos salga es que vamos a ser los reyes del mambo. Si, estáis viendo bien mi equipo chavales, tenemos un Kofagraigus a nivel 45, un Karbinka a nivel 10, un Sedinja a nivel 20, un Ditto, un Clefairy y también tenemos un Shobat, ¿vale? Vamos a luchar contra Pedro que es un combate doble que está en el área de combate, ¿vale? No es un combate contra ninguno de vosotros, al menos que yo sepa. Así que la estrategia será sacar primero a Kofagraigus, luego vamos a sacar en segundo lugar a Sedinja, vamos a tener a Karbink por ahí y luego voy a sacar a Ditto. Vamos a ver si nos sale esta estrategia chicos, vamos a ver si conseguimos hacer un Sedinja inmortal. Es que nos podemos echar las risas, vamos a ver si nos sale bien, podemos echar un segundo combate, pero bueno, vamos viendo a ver que tal va pasando todo esto. Porque es que de verdad que puede ser muy pero que muy épico. Ahí empezamos con Kofagraigus y con Sedinja y él empieza con Venusur y Electabus. No me gusta, no me gusta demasiado que haya un Venusur ahí, pero bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer que es espacio raro con Kofagraigus, allá vamos y además vamos a hacer sombra vil con Sedinja. Sí, sí, vamos a hacer sombra vil, pero se la vamos a hacer chicos, se la vamos a hacer a Kofagraigus, ya veréis. Se lo está pensando bastante, el tío está diciendo, pero ¿qué me estás contando? O sea, estoy viendo un Sedinja a nivel 20 y estoy viendo un Kofagraigus a nivel 45. Este tío tiene que estar de broma, no, lo siguiente, porque es que no es normal lo que está haciendo. Se lo está pensando una auténtica barbaridad, sigue pensándoselo. Yo evidentemente ya he hecho lo mío y vamos, sombra vil, la Kofagraigus es súper eficaz, pero eso me da igual y el super guarda de Sedinja se acaba de convertir en momia. Esto es fundamental, justo necesitábamos precisamente eso y también necesitamos que no nos haga focus a Sedinja. Si nos hace focus a Sedinja, la hemos liado. Este Z-move, este Z-move Venusur que no eres mega Venusur, madre de amor hermoso. No vayas a por Sedinja, porque este tío como vaya como un Z-move a Sedinja que tiene un punto de salud, es que mejor nos vamos todos para casa ya directamente. Ahí va el Megatón floral, vamos allá, por favor, a Kofagraigus si no lo mates, vale, va por Kofagraigus. Aguántalo campeón, que tú lo aguantas todo, yo lo sé, tú lo sabes y todos lo sabemos. Y no se queda a 69, no, se queda a 68 puntos de salud. Así que, nada, vamos allá, se acaban de restaurar las dimensiones, evidentemente me va a atacar a Sedinja, fijísimo. Con lo cual, lo que vamos a hacer va a ser protección con Sedinja. No, protección con Sedinja, espera que estoy un momento con Kofagraigus. Vamos a cambiar ahora mismo y nos la jugamos, porque la idea es que muera Kofagraigus. Pero bueno, no vamos a cambiar, porque si no, no va a salir. Vamos a cambiar a Kofagraigus por Karbink y vamos a hacer protección con Sedinja. La idea es que Electabus ataque a Sedinja y que Venusur atacara a Kofagraigus, que en este caso va a ser Karbink a un pedazo de nivel, chicos. A nivel 10, Sedinja se protege, Sedinja es fundamental que aguante vivo ahora mismo. Vamos allá, usa bomba, lodo, bien, ya no me va a dar, ya no me va a dar, esto puede salir, chispazo, me protejo. Oh, perfecto chicos, perfecto, menos mal, menos mal que le decidió ser esto, porque es que si no, no íbamos a poder saltar a Robustez de Karbink, chicos. Y madre del amor hermoso, allá vamos. Intercambio con Sedinja y luego ya Sedinja pues que haga lo que le dé la gana. Vamos a intoxicar a Electabus con Sedinja, vale chicos, madre del amor hermoso que nos va a salir. Nos va a salir, intercambio, perfecto, Sedinja con Robustez. El sueño de todo jugador Pokémon es tener Sedinja con Robustez. Le hacemos tóxico a ese Electabus y solamente tenemos que esperar a que el veneno haga su función. ¿Qué es lo malo? Pues sí, lo malo es ese Venusur, que no sé muy bien cómo va a morir, sinceramente. Me ataco como mal lodo a Karbink, cosa que me da absolutamente lo mismo. Usa chispazo, no me paralices, no me seas troll. Y ahí está, no es muy eficaz contra el Mega Venusur, o Venusur, perdón, pero con la Robustez aguantamos el golpe. ¡Qué épico! Esto es épico, chicos, de verdad, es que no hay parangón con esto, esto es demasiado épico. O sea, no puedo, no puedo, con estas cosas me hacen demasiada gracia. Nos vamos a transformar en un maravilloso y gran Electabus, pero no pasa absolutamente nada. Aunque con el chispazo este me da bastante miedo. Vamos a hacerle psíquico, ya que tiene psíquico, lo acabo de ver, a Venusur y, por si acaso, me voy a proteger con Sedinja. Mira, por si acaso me protejo con Sedinja, que a mí ese Electabus no me hace nada de gracia, sinceramente. Soy Scarf, así que voy a ser el último en atacar, se supone. Hago protección, perfectamente visto ahí, sí señor. Nos protegemos, Venusur, bomba lodo a por mi Electabus, que es dito, evidentemente. Me envenenaréis, sí, me envenenarás a la primera, es que era lógico, vamos, era completamente lógico. Me había hecho psíquico, cosa que ya me da igual, y yo le devuelvo el psíquico, pero a Venusur. Quiero a... iba a decirlo a Mega Venusur otra vez, pero qué manía con Mega Venusur. Por favor, soy Scarf, que se acabe ya, porque quiero que muera ese Venusur que se acabe ya el espacio raro, por favor. ¡Acábate ya! ¿Vale? Pues no, va a estar un turno más. Oye, cuando justo quería que se terminara, pues ha decidido que no se va a terminar. Oye, ya está, suficiente. Vale, pues vamos a hacerle... Vamos a hacerle sombra vil a Electabus, da igual, es solo para desgastar un poquito más. Y que sigan pasando los turnacos, chicos. Sombra vil, ahí lo tenemos, perfecto. Vamos a ver si nos ataca, no le quitamos absolutamente nada. Y me paraliza la electricidad estática. Me enveneno a la primera y me paralizo a la primera. No voy a aguantar, seguramente no he aguantado por culpa de la cantidad de PS que me quitó antes el veneno. Pero bueno, me hace psíquico, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Tenemos robustez y aguantamos el golpe. Y aún os voy a decir una cosa más. Creo que es perfecto lo que acaba de ocurrir. O sea, es así, es perfecto. Es perfecto que... Lo que acabamos de ver, que me haya paralizado porque no sé si el veneno me mata o no. La verdad, lo desconozco, pero es perfecto. Para mí es realmente maravilloso lo que acaba de suceder. Así que sin problema ninguno. Vamos a ir con Sombra vil ahora por Venusur. Que quiero acabar con ese Pokémon, no me gusta. Me pone nervioso ver un Venusur ahí. Así que vamos a por ti, Venusur. Vamos a morir. Desgraciao, que eres un desgraciao. Hacemos Sombra vil a Venusur. No nos quedamos paralizados, eso es un gran punto. Le sacamos poquísimo, pero le hemos hecho... Bueno, cuidado, eh. Cuidado porque dos no sé si los aguanto. Me hace chispazo, pierdo la robustez en teoría. Y si me ataca Venusur... Si me hubiera atacado hubiera muerto yo, chicos. Hubiera muerto yo, ¿por qué no me has atacado? De paso podía comprobar si aguantaba o no ese ninja. Un doble focus. Pero ahora nos vamos a quedar con las ganas, chicos. Sí, nos vamos a quedar con las ganas. Vale, Electabuzz ahí que se nos va. Se nos va casi, casi, casi. Va a aguantar un turno más, me parece, y nada más. Pero cuidado con el chispazo, cuidado con los movimientos múltiples. Tiene que caer. La única esperanza es que caiga Selectabuzz. Porque si no cae, la hemos liado, chicos. La hemos liado. Así que vamos a protegernos. Por favor, Sedinja, no te quedes paralizado ahora. Bien, no nos quedamos paralizados. Hacemos protección. Y ahora sí, podemos confirmar casi con otra seguridad que hemos ganado. Porque no creo que tenga doble... No creo que tenga doble movimiento, doble movimiento de ataque a todos mis Pokémon. Así que va a ir genial. Me hacía Carantoña. Me da absolutamente lo mismo. Que me haga el Carantoña. Electabuzz... ¡Cayó! Acaba de caer Electabuzz. Así que ya solo le quedan dos Pokémon contra mi Sedinja. Y esta sí que va a ser buena ahora que lo pienso. Sí, aquí vamos a poder comprobar si Sedinja puede o no puede contra dos. Venga, vamos allá. Vamos a hacerle tóxico a Beweal, por ejemplo. ¿Qué más da? Y vamos a ver si aguantamos el golpe. Venga. Cuidado, eh. Es que desconozco si la robustez salta en el mismo turno. Eso es lo que desconozco. Hace giro vil, cosa que atacaba a todos. De hecho, ataca hasta su compañero. Bien, super eficaz contra Sedinja. Perfecto, aguanto el golpe. Ahí está. Me hace Carantoña. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas que aguanto el golpe, papu! ¡Aguanto el golpe! Entonces es perfecto que esté paralizado. ¡Bien! Me voy a sacar una estrategia todavía mejor. Voy a paralizar a mi Sedinja a propósito para mejorar esto. O sea, voy a tener un Pokémon que lo voy a sacar con Onda Trueno o algo por el estilo. Para que me lo paralice. Es perfecto. Es perfecto. Podemos ganar con un Karvinka al 10. Con un Sedinja al 20. Porque es lo mínimo, evidentemente. Vale. Me hace dividido el dolor. Pero si tienes un... ¿Pero qué haces? De la vida total que tenía. O sea, es que... ¡Ja, ja, ja! Se acaba de retirar. Se acaba de retirar, chavales. Se acaba de retirar. Demasiado bueno, en serio. Esto acaba de ser demasiado bueno. Por lo tanto, quiero probar un segundo combate. Un segundo combate que, en cuanto estemos, volvemos ya, chicos. Vale, chavales. Ya estamos de nuevo aquí. Ya estamos contra otro japonés. En este caso es Sidinjo, Morimoto. Y vamos con Kofagraigus. Con Sedinja. Con Karvink. Y además vamos a ir también con... Yo qué sé. Con Dito. Venga, Dito Scar con transformación. Con impostor. Siempre nos va a venir bien. Cuidado al equipo que tiene. Que entonces sí que ya creo que no podemos ganar. Porque tiene a Tiranitar. Tiene a Tiranitar y la arena. Un clima. Me revienta, chicos. Me revienta. Vale, pues ahí está. No vamos a poder hacer nada. Pero el primer combate ha quedado demasiado épico. No me digáis que no. El primer combate ha quedado muy, muy épico. Viendo la reacción. Que no sabía qué hacer. Hasta con dividido dolor a ver si pasaba algo. Pero aguanta todo ese Sedinja. Evidentemente tiene sus contras. Me parece que si te queman estás en la mierda. Me parece... Porque en el mismo turno se supone que pierdes todo. Creo, creo. Si te intoxican lo mismo. Y luego con los climas. Creo que es la única manera de debilitar a Sedinja con robustez. Creo. Pero es que ni tan siquiera estoy seguro. Así que ahora va a ser perfecto el comprobarlo, chavales. Vamos allá. Ya le quedan solo 18 segundos. Y las risas que nos hemos echado. Eso no lo... Eso vamos. No lo paga nadie realmente. Vamos allá. Vamos contra Sidinjo. Morimoto ya. Y vamos a reventarte. Vamos a reventarte con Sedinja. No me saques a Tiranitar, por favor. No me saques a Tiranitar. Que te estoy viendo las intenciones, ¿eh? Aparte los Japos saben mucho de estrategias warringdongas. Así que lo más probable es que sepan lo que hay. Pero bueno. Tiene la V de victoria. Y esperemos que no lo acabe celebrando. Quiero celebrar yo con la V de victoria. Bien. Saca a Suicun. Y saca también a Zapdos. Cuidado con esos paz mentales y demás. Que bueno. En principio no debería haber mucho problema. Pero nunca se sabe. Vale. Presión de Suicun. Me da un poquito igual. Vamos con espacio raro, por supuesto. Y vamos también, como no. Con Sombra Bill. Con Shadow Sneak. Contra Kofa Graigus. Para quitarnos la super guarda. Y quedarnos en momia. Es decir, quedarnos sin ninguna habilidad. Porque normalmente la gente, para pensarte esta estrategia. Lo que hace es tramar Danza Amiga. O Abatidoras. O Billies. Un montón de cosas, ¿no? Y eso no funciona tan bien. Porque quizás Sedinja cabe muerto. Kofa Graigus evita el movimiento. Ojito Sedinja. No me lo quemes. No vayas. No vayas a por el Suicun. Y me lo quema. Y me lo quema la primera. Pero frío polar. Pero, pero, pero. What the fuck. Me lo ha quemado Dungon Dainja. ¿Pero esto qué es? Que me lo ha quemado Dungon Dainja, tú. ¿Qué demonios? Esto es una troleada de las grandes. Me acabo de quedar a cuadros, chicos. Me acabo de quedar a cuadros. Así que lo que vamos a hacer va a ser retirarnos del combate. Y vamos a ir a un tercer combate. O sea, realmente, eh. La estrategia no es tan cerda como, como, como para que me hubiera pasado esta perrada. O sea, acabo de flipar. Acabo de flipar. Frío polar, además. Madre de amor hermoso. Bueno, vamos a retirarnos, chavales. Y vamos a por un tercer combate. Que esto, esto, esto no queda así, eh. Esto no queda así, no, no, no. Venga, volvemos ahora, chicos. Pues bien, chicos. Ese tercer combate sí lo ha habido. Pero no lo vamos a ver hoy, ¿vale? No lo vamos a ver hoy porque ha quedado un combate muy chulo. Pero también es cierto que ha quedado un combate muy largo. Y ya se da para un vídeo solo aparte. Que espero que también disfrutéis. Así que, espero que compartáis también este vídeo. Ha estado genial, la verdad. Nos ha salido una bien. Y otra nos ha salido bastante mal. Pero da absolutamente lo mismo. El caso es que ha sido bastante divertido. Así que compartidlo por Twitter, por vuestras redes sociales. Facebook, Amino, Skype, Whatsapp. Yo que sé, las que queráis, ¿vale? Pero compartidlo que ayudáis muchísimo. Así que, por mi parte me despido. Espero que paséis un grandísimo día. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.